¿Qué quieren decir las siglas? Son sencillas, TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Lo que no es sencillo es comprenderlo, atenderlo y a veces también incluso reconocerlo. Quizá lo estás viviendo en casa. El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, también conocido por Trastorno Hipersinético y Trastorno por Déficit de Atención, es una enfermedad propia de los niños. Es un problema que se presenta comúnmente durante los primeros siete años de edad y que puede dificultar la concentración y aprendizaje de quien lo padece. Involucra un comportamiento que tiende a afectar el desenvolvimiento de los niños en los ámbitos familiar, social y educativo, el cual se hace aún más evidente al momento en el que el niño se incorpora al sistema educativo formal. Podemos decir que se trata de un síndrome de la conducta y la persona que lo padece tiene la capacidad de emprender actividades por sí solo, pero con esa misma facilidad pierde el interés rápidamente, presenta ciertas dificultades para mantenerse quieto y además no piensa antes de actuar. Actualmente, el 5% de la población infantil en todo el mundo presenta este trastorno, lo que representa alrededor de dos niños por salón de clases, siendo de tres a cinco veces más frecuente en niños que en niñas. Los expertos aseguran que frente a este trastorno se debe trabajar en un diagnóstico adecuado. Se calcula que entre el 50 y 60% de los niños diagnosticados no lo tienen. Con certeza, dicen los especialistas, se puede decir que uno de cada tres niños diagnosticados sufre esta enfermedad. En México, se estima que hay aproximadamente 1.5 millones de niños y adolescentes que podrían ser diagnosticados con este trastorno. Sin embargo, el 70% de las personas bajo esta condición no recibe tratamiento ni atención, lo que con el tiempo puede derivar en depresión y ansiedad. Esto a su vez en adicciones como alcoholismo, drogadicción e incluso vandalismo. Con información de Humberto Tapia, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.